De otra manera tranquila, tomando unos mates, acá, Tommy, hola Tommy, ¿cómo estás? ¿Qué se muerta? ¡Para, loco, para, 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 para! Como saben, hace casi un año, cree un iceberg. El iceberg de Funvideotv, el vídeo si bien, tuvo varias visitas, eso no quita que tenga errores como la ortografía y aparte, que me faltaron algunas cosas. Ya hace rato quería hacer un remaster de ese vídeo, así que ahora como tengo el iceberg mejorado, ya puedo hacer este vídeo. Así que hoy, le traigo. El iceberg de Funvideotv. Sin más que decir. Comencemos. Desconozco cuál fue su primer vídeo. Pues algunos dirán que fue el de la granja, pero ya habían otros que fueron eliminados antes. Uno de esos vídeos, que se creen que fue el primero es de la Navidad. Por ahora el primer vídeo se desconoce, ¿cuál fue? El vídeo más visto. Fue el de Landry Burns, Dance Gangnam Style 3D Animatez Masu Parody. E cuál es una obvia parodia, a Gangnam Style, ya saben, esa canción que estuvo de moda, por allá del lejano 2010. El 21 de octubre del 2022. En el canal, se subió un short, llamado, Remember, que en español sería algo así como recordar. Algunos decían que este short era algo así como un regreso, pero al final, después de subir eso ya no subió nada más. Según yo ese short, de seguro, lo subió para ver, si la gente se acordaba de él. Si eras de esos que miraban la descripción de los vídeos, quizás se hayan encontrado con estos links. Estos llevaban a un sitio web llamado, Mixted.org. De este sitio web, uso casi todas las canciones que se escuchan, de fondo en los vídeos. Agua pa' agua. Este era un meme que se originó por esta parte del vídeo, Angry Birds Dance Gangnam Style. Con la música de Luciano, de J llamado. Intro teléfono. Si bien. Los vídeos de Funvideotv, son para niños. Eso no quita que haya momentos un poco subidos de tono. Un ejemplo sería otra vez, el vídeo de Angry Birds Dance Gangnam Style. Donde vemos a estas cerdas, haciendo unos bailes raros y en una parte, vemos a uno de los pájaros viéndole el trasero a una cerda. También, en el vídeo, The Bad Pig is Dworkin. Podemos ver a esta cerda, bailando un Dworkin. Por favor. No busquen eso en Youtube. Y estos dos no son los únicos. Hasta donde yo sé. Funvideotv tiene 5 canales, estos son. Amoeba Lab. Creado el 18 de julio de 2020. La verdad no sé que es lo que sube en ese canal. También está, Digital Video Art. Creado el 23 de enero de 2023. Como dice su nombre, sube vídeo de música digital. De los 4 canales, este es el más reciente. También hay otros 2 canales que son los más antiguos, El primero lo hablaré más abajo en el Iceberg. El segundo se llama Peggy Toy Corner. Creado el 27 de mayo del 2015. El contenido de ese canal era de hacer cosas con plastilina. Greenbeard. Este era un pájaro. Que apareció por primera. Y última vez, en una animación, llamada. Valentine's Day, a la Angry Birds. Era de color menta, y tenía alas de color negro. Su diseño. Era el de Terren, pero con unos cambios. Por cierto, ya a este personaje le hice un vídeo. Y cual les dejaré acá a la derecha, por si quieren ver. Moao Pink. O también conocido como Punk Piggy. Era un cerdo que aparecía en la mayoría de las animaciones de Fun Video TV. Desconozco cuál fue el primer vídeo, donde este personaje apareció. Aunque posiblemente, haya sido en el vídeo, Piggy, Monsters Revenge. Su diseño es igual a los demás cerdos, solo que este, tiene un moicano verde en su cabeza. Y de ahí su nombre. Así es. Hubieron algunas animaciones de Fun Video TV, en los DVD Pirata. Posiblemente, por allá del 2010 y 2013. Estas animaciones siempre estaban en los DVD de Angry Birds, o los DVD de Plantas vs Zombie. Si no me equivoco, estas dos eran las más vistas en los DVD. En este canal, ya he hablado varias veces de este tema. Al parecer, Fun Video TV. Tiene varias animaciones, que poco a poco. Fueron desapareciendo. Estas se fueron perdiendo por allá del, 2010 y 2014. Algunas personas lograron encontrar algunas animaciones, como las que muestro en pantalla. Pero hay otras que solo se encontraron algunos clips, o miniaturas. Ya hablaré de algunas de estas animaciones, más abajo en el iceberg. Bigfoot. Este era un personaje que apareció en dos vídeos. Su primera aparición fue en el vídeo. Angry Birds vs Bigfoot. Y su última, aparición. Fue en el vídeo. Angry Birds vs Slenderman. Su diseño es el de Teren. Solo que este tiene pelo en casi todo el cuerpo. También, tiene dos manos y dos pies. También tiene colmillos en su pico, y por una extraña, razón tiene alas. Algo curioso es que este Angry Birds. Es uno de los pájaros más grandes, que apareció en Fun Video TV. Ya que en su última aparición, se le ve a la par. De Slenderman, el cual en algunos sitios, dicen que puede llegar, a los dos, metros. Breakdance Skeletons. Son una banda de esqueletos que aparecieron en dos vídeos. Desconozco cuál fue la primera y última animación donde esta banda. Apareció aún que. Según la wiki, estos aparecieron en el 2010 y su última aparición. Fue en el 2017. La banda tenía de integrantes 4 o 5 esqueletos, pero solo se sabe el nombre. De dos esqueletos, estos son. Archmed, el de la gorra morada. Y Huesos Huesudos, el baterista. Por cierto, Archmed, apareció en algunos vídeos perdidos. Como el de la naranja molesta. Si acuerdan, en los primeros vídeos del canal. Aparecían este chub con un diseño raro. Después en el vídeo de Angry Birds, Spongebob. Le quitaron la voz, por alguna razón. Y solo hacía ruidos de pollo. En su última aparición en el vídeo. Volganesuit de Angry Birds. Apareció pero con Matilda, Bomb, y uno de los Blues. Después de ese vídeo ya no volvieron a aparecer. Para los que se pregunta, los diseños de los pájaros estos, no lo hizo Funvideoteve. Estos fueron sacados de un dibujo, hecho por el usuario de Deviantart. Llamado, 16N. Eso sí. Se puede notar que los diseños, fueron un poco modificados. Hay algunos que desde pequeños. Le daban miedo e incomodidad. Al ver las animaciones de Funvideoteve. Posiblemente por la música de fondo o por los diseños raros que tenían los personajes. Toys Tube. Es el segundo canal de Funvideoteve, más antiguo. Fue creado el 26 de enero, de 2014. En ese canal subía vídeos de Angry Birds, ya sea haciendo con plastilina los personajes para luego hacerlos explotar. O jugando con la mercancía de estos últimos. Estas son. Tres animaciones. Hecha por Funvideoteve. Por allá del lejano del 2010, estas son. Anoying Orange vs. Arsmed. La animación trataba de una pelea entre estos dos personajes. El otro se llama. Anoying Orange vs. Ninja Apple. Está igual que la anterior, trataba de una pelea de la naranja molesta y esa manzana con cara de bebé. Y el último, este se llamaba. Hey, Leigh and Sad the Movies. A diferencia de las otras dos animaciones. De esta no se sabe de qué trataba. Según la wiki. Posiblemente trataba de la naranja y sus amigos fríjoles. Viendo o haciendo una película. De las tres animaciones solamente se encontraron las miniaturas. Pero en una pésima cálida. World Cup. 2010. Esta era una animación. Hecha por Funvideoteve. Del Mundial, 2010. La animación trataba de las banderas y esa enorme y rara pelota bailando. Se cree que la música que se escuchaba en la animación. Era una llamada, Wabin Flag, hecha por Gnayan. Igual que las otras animaciones del mismo año. Esta fue borrada. Y solo se encontró un clip y la miniatura. Actualmente la animación. Sigue perdida. En casi todos los vídeos. Hay uno que otro error en las animaciones. Acá le muestro algunos errores. En algunas animaciones. Podemos ver que hay movimientos y bailes reutilizados. Acá un ejemplo. En una de las animaciones. Llamada, Mortal Kombat Starring. Antes que comience el vídeo. Podemos ver que este personaje, nos advierte, que el vídeo no es para niños. Otro personaje. Muy desconocido. Este como tal, no tiene nombre, así que solo lo llamaremos, como el niño. Este es un personaje, que apareció de fondo, en algunos vídeos. Este también solía aparecer al final de algunos vídeos. Si hablamos de su diseño, este tiene una gorra de color azul, con el nombre del tanal. En algunas ocasiones tiene ropa de color negro, pero también se le ve de color blanco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.